hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en este vídeo les quiero hablar acerca de una moneda de 10 pesos mexicanos del año 2022 la cual se vendió por la cantidad de mil 440 pesos pero antes de mostrarles la moneda la cual se vendió por esa cantidad de dinero me gustaría invitarles a que se suscriban a mi canal si es que todavía no lo han hecho y que vayan y le den clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo pues les decía amigos la moneda que se vendió en esa cantidad de dinero es esta moneda que les estoy mostrando en la fotografía es una moneda de 10 pesos de méxico del año 2022 la cual tiene un error de acuñación lo cual significa que la casa de moneda de méxico al estar fabricando esta moneda no la hizo correctamente como debería ser sino que al momento de hacer el impacto de los dados en el costel estaba descentrada no estaba en el lugar donde tenía que estar para que todo el dibujo todo el diseño quedara exactamente en el centro y alrededor de todo el costel sino que estaba un poco fuera el costel de donde debería de ser el impacto del dado y es por eso que no alguna una parte de la de la moneda se quedó sin diseño faltando así también por consecuente parte del diseño del dado así es que si ustedes tienen una de estas monedas y algún día se la encuentran por casualidad en el cambio se les vayan a dar en alguna tienda pues pongan atención a todas sus monedas ya que puede que por alguna suerte les les den una de estas monedas y puedan ustedes venderlas como en este caso sucedió en un grupo de facebook donde la subastaron y pues los apostadores el ganador de esta moneda apostó mil 440 pesos para llevarse esta bonita moneda ya que hay un fuerte mercado para las monedas con errores ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez espero y les haya gustado el vídeo si les gustó les encargo que me regalen un like les pido su amigo antonio y su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho y y Gracias por ver el video